La Asociación Cipal Tonal y el Centro Educativo Barrilete de Colores, la mañana de este jueves, realizaron la inauguración y presentación del mural ecológico Nuestras Riquezas Naturales, obra artística de 2 metros de alto por 20 de largo, protagonizada por alumnos y profesoras del centro de estudio. El mural tiene el objetivo de educar en las presentes y nuevas generaciones sobre la importancia de promover, conservar y proteger nuestros recursos naturales. Como pueden ver hay cuatro grupos, los peces, las especies del mar, los reptiles, los mamíferos y las aves. Cuatro especies se trabajó aquí y a cada uno fueron cuatro equipos. Y fue algo que se llevó de una manera preciosa porque es una experiencia nueva. Esperemos que este mensaje, que esta pintura sirva para las nuevas generaciones como un ejemplo a llevar de una manera educativa viendo estas imágenes en la pared. Son dos objetivos. Uno, aprendan a amar el arte. Dos, aprendan a amar la naturaleza. Y la idea es transformar un poco la escuela, ahora que estamos entrando en el 30 aniversario, en una escuela más verde, una escuela más representativa, pues, de la naturaleza tan rica que hay en este país. El evento contó con la presencia de la directora de Mistincio, Mara Blandino, quien hizo el llamado a la preservación y cuido de nuestros recursos naturales. Es un proyecto que te permite crecer y te permite también tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, sobre todo para ustedes niños y niñas de Nicaragua, para que puedan igual compartir ese mensaje que por meses seguramente estuvieron interiorizando cada vez que venían a pintar, a compartir un pincelazo. Un pincelazo que se queda en esta pared, en este mural tan lindo que hicieron, que espero que lo cuiden y que otros colegios también se sumen a esta iniciativa. Esta obra fue pintada por 13 estudiantes y 8 maestras del Centro Educativo Barrilete de Colores, quienes al final recibieron diplomas por plasmar este lindo mensaje. Con la divulgación de este mural, también se pretende estimular a otros centros de estudio del país a que reediten esta iniciativa. Con cámara de Kevin Suazo, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.